Etiopía es un país que en el mundo del atletismo se ha caracterizado por ser cuna de los mejores fondistas del planeta. La categoría femenina no ha sido la excepción al talento, con múltiples atletas plusmarquistas mundiales a lo largo de la historia, hoy por hoy cuentan con varias de las mejores fondistas del planeta. Almas Ayana, Hensebe Dibaba, Gudab Tsegay. Este video va a tratar del atleta que más próxima ha estado de romper la barrera de los 14 minutos en 5.000 metros planos, de un atleta cuyo nivel ha sorprendido al mundo con actuaciones más que espectaculares, que con su gran talento y juventud ha roto una plusmarca de las más difíciles, Letizembet Gide. Nació el 20 de marzo de 1998 en Enda Mezquel, en la región de Tigray. Es la cuarta hija de su familia. Su primer roce con el atletismo sería en la escuela, pues se vio obligada a representarla y prácticamente iniciaría regañadientes. Sin embargo, poco a poco le fue cogiendo el gusto, además de que sus resultados le acompañaron de una forma motivante. Poco a poco participaba en más eventos de su país, pero sería cuando obtuvo el segundo lugar de los 3.000 metros planos del campeonato de la región, cuando se daría cuenta del verdadero talento que poseía. Una vez descubrió su capacidad, se trasladaría a Mekele, la capital de la región de Tigray. Ahí entrenando bajo la dirección de Haile Eiyasu, comenzaría a cosechar sus primeros logros. Primero lo haría en el año de 2012, cuando al participar en el campeonato escolar de Etiopía, ganaría la carrera de 3.000 metros y 2.000 metros. Letizembet comenzaría a adentrarse en la élite mundial, cuando con apenas 16 años, retaría a dos de las mejores atletas de su país, y por ende del mundo. En dicho campeonato nacional etíope, se enfrentaría contra Almas Ayana y Kitsam Alema en la prueba de los 5.000 metros planos. Al final llegaría en la tercera posición, pero su marca sería excelente para la corta edad que tenía, pues cronometraría un tiempo de 16 minutos, 19.30 segundos, a sólo 8 segundos de la ganadora, Almas Ayana. Para el año 2015, clasificaría el campeonato mundial de cross country, que se realizó en Guiyang, en China. En el evento, con una gran capacidad y en una carrera ajustada, donde tuvo un encuentro enfrentamiento con su compatriota Dera Dida, conseguiría el título mundial sub-20, cuando llegaba a la meta con un tiempo de 19 minutos, 48 segundos, los 6.030 metros del recorrido. Para el 13 de mayo de 2015, correría a los 3.000 metros planos en Azela, en Etiopía, donde con una brillante actuación, clasificaría el campeonato mundial sub-18 a realizarse en Cali, luego de cronometrar un tiempo de 9 minutos, 35.71 segundos. Llegaría al campeonato mundial, donde luego de una gran carrera, entraría en la disputa por el tercer lugar con la keniana Sheila Chelangat. Al final, Guiyang no conseguiría vencer a Chelangat, por lo que llegaría en la cuarta posición, sin embargo, mejoraría su marca personal de una forma espectacular, pues establecería un tiempo de 9 minutos, 4.64 segundos. Su nivel comenzó a incrementar de una manera formidable, para el 22 de mayo de 2016, con una edad de 18 años, fue capaz de ganar los 5.000 metros planos del evento de talla mundial, la Engelo FBK Games. En dicho evento rompería por primera ocasión la barrera de los 15 minutos en la distancia, pues cronometraría un tiempo de 14 minutos, 58.44 segundos. Letesenvet demostraba ser claramente una promesa mundial del atletismo, pues para correr 5.000 metros, tenía un desarrollo con pasos agigantados. Para el 30 de junio, corriendo en el campeonato regional de Barcelona en la misma distancia, derrotaría a la mítica Jensebe Dybaba, cuando luego de imponer un ritmo de vértigo, hacía que Dybaba se retirase, llegados los 3.600 metros del recorrido. Al final la fortaleza de Gidey, les llevó a cruzar la línea de meta en un tiempo de 14 minutos, 45.63 segundos, ganando con gran superioridad. 2017 revalidaría su título de campeona mundial sub-20 de cross country. Como lo característico en los grandes atletas etíopes, su dominio y capacidad para dicha prueba es impresionante. Claramente Gidey pintaba como un brillante futuro para su carrera deportiva, y de ser el caso, llegara a ser tan grande como las grandes leyendas de etíopes, pues lo mejor todavía estaba por llegar. Por su carta como atleta prometedora del fondo femenino, comenzó a ser invitada en eventos de la Diamond League y otros más de clase A, por lo que su desarrollo al irse sumergiendo cada vez más en la élite mundial, daría pasos agigantados. Ya para el 8 de junio de 2017, su marca personal en 5.000 metros planos llegó a estar en 14 minutos, 33.32 segundos, cuando llegaba en la tercera posición del Roma Golden Gala. Por su espectacular nivel, fue tomada en cuenta por su país para participar en el campeonato mundial de atletismo con sede en Londres. Iría en la prueba en la que mejor se desenvolvía, los 5.000 metros planos, en donde clasificaría de una forma tranquila a la final de la prueba. La competencia mundialista contó con las mejores de la distancia, por lo que Gidey no la tendría fácil en la final. Debido al gran peso de tal evento, lastimosamente Letesenvet no competiría en su mejor nivel, pues llegaría a la posición número 11 con una marca muy por debajo de sus últimos grandes registros, 15 minutos, 4.99 segundos. Su progreso en la especialidad de los 5.000 metros no paraba de avanzar, pues en la temporada de 2018 cronometraría un tiempo de 14 minutos, 30.29 segundos, cuando llegaba en la segunda posición del Eugene Prefontaine Classic. Sin embargo, esa no sería su mejor marca en la temporada, pues cuando asistiría al Meeting International de Rabat en Marruecos, establecería un tiempo de 14 minutos, 23.14 segundos, entrando ya en el top 10 de las mejores marcas históricas de la distancia, teniendo apenas 20 años de edad. Llegaba su momento de hacer la transición a la categoría absoluta. Debutaría en la misma cuando formaba parte del start list del campeonato mundial de cross country. Para un atleta que tenía su primera actuación en la máxima categoría, obtendría un gran resultado, pues finalizaría en la tercera posición, quedando solamente por detrás de Ellen Oviri y Der Adida. Durante los próximos eventos en su país llegó a ganar en varias ocasiones en los 10.000 metros planos. Primero lo harían Adiz Abeba con un tiempo de 32 minutos, 10.2 segundos, y posteriormente lo harían los Ethiopian Trials que se realizaron en Engelo, donde vencería a la campeona del mundo de media maratón, Netzanet Gudeta. La marca con la que se llevaría el triunfo sería de 30 minutos, 37.89 segundos. Su momento de mayor brillo de la temporada en el máximo escalón del atletismo mundial sería en el campeonato mundial de Doha, pues asistiría en los 10.000 metros planos, donde tendría que hacerle frente a atletas de la talla de Sifan Hassan, Ellen Oviri o Sembere Teferi. Finalmente luego de una actuación de nivel elevado, quedaría como subcampeona mundial siendo solamente derrotada por la mítica Sifan Hassan. Para concluir una gran temporada vencería la carrera de los 15 kilómetros en ruta de la NN Seven Heuveling Loop, con un tiempo de 44 minutos, 20 segundos, donde rompería la anterior plusmarca mundial de la distancia de Tirunic Dibaba por más de un minuto, además de que se convertiría en la primera mujer en correr debajo de los 45 minutos en una carrera de 15 kilómetros en calle. Aunque la temporada 2020 parecía irrealizable por las condiciones sanitarias globales, pronto para el segundo semestre del año, comenzaron varios eventos del mejor nivel mundial. Una de ellas fue la cita de la Diamond League que se llevó a cabo en Mónaco, el 14 de agosto. Gidey sería una de las invitadas a formar parte de los 5.000 metros planos del evento. La carrera se desarrolló en un gran nivel, pues se daría un épico enfrentamiento entre Ellen Oviri y Letesenvet Gidey. Todo se desarrolló de una gran manera, en donde finalmente Oviri vencería con un tiempo de 14 minutos, 22.12 segundos, mientras que Gidey correría en 14 minutos, 26.57 segundos. La etíope pintaba para algo grande, pues comenzaría con una ardua preparación con el objetivo de ser partícipe de la NN Valencia World Record Day. Un evento que tenía la finalidad de romper tanto los récords de 10.000 metros planos masculinos, como la de los 5.000 metros planos femeninos. Con una gran organización, Gidey atacaba el récord mundial de Tirunis Dibaba de 14 minutos, 11.15 segundos. A simple vista, dicha marca parecía complicada de romper, pero con el transcurrir de las vueltas, Gidey convencía al mundo del atletismo que era posible pulverizar la marca y no solo eso, sino también nos hacía soñar con romper la barrera de los 14 minutos en la rama femenina. Finalmente, con una emocionante carrera que hizo palpitar al público, Gidey estableció un nuevo récord mundial con un tiempo de 14 minutos, 6.62 segundos. Con un gran futuro por delante en el mediofondo y fondo mundial, Letesenvet nos hace soñar con una nueva era del atletismo femenino, pues su talento es innegable y su capacidad ya ha demostrado los destellos del gran potencial que tiene. Por el momento no ha conseguido ningún gran título mundial, pero su gran talento, seguramente en un futuro cercano, acarreará grandes triunfos para Letesenvet Gidey. Eso fue todo por el video del día de hoy, no olviden dejar su buen like, compártanlo para que más gente lo vea, suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos, en este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en este precioso mundo que es del atletismo. Cuídense mucho.